Mira, a mí mi familiar Kevin, mi hijo y mi pareja Juan, ellos fueron secuestrados el 1 de junio del año 2019. Afuera de mi casa los levantaron, me pidieron un millón de pesos por el rescate. Ese rescate yo lo pagué. Yo confié en la autoridad porque dijo que iba a seguir a quienes pagaban el rescate. Sin embargo no nos los entregaron y me dijeron que tenía que esperar tiempo porque estaba muy caliente la cosa para que nos lo regresaran después de hacer los pagos. Esperé y cuando llego aquí a la fiscalía me encuentro con la sorpresa de que no hay ningún dato de prueba. Yo de manera particular empecé a investigar mediante los vehículos, mi familia me ayudó, secamos a quién le pagamos, dimos con ellos. Sin embargo nunca se giró una orden de aprehensión a pesar de haberlo señalado. Posteriormente estuvimos haciendo un reconocimiento de unos audios. De este asunto pues hay un detenido. Ahorita estamos en la etapa de acusación. Tengo detectada todo lo que es ahora sí la banda de secuestradores. Se le ha dado los datos pertinentes a la fiscalía, pero a la fecha pues no se ha realizado. Hay delincuentes allá afuera que los conozco, que tengo miedo a que me hagan algo. Se nos hizo una convocatoria a todos los representantes de los colectivos del estado de Guanajuato. Yo represento al colectivo Una Luz en mi Camino. La señora representa a Justicia y Esperanza. Vienen de San Luis de la Paz y la señora Proyecto de Búsqueda de Celaya. Sabíamos el día de ayer que no iban a poder venir algunas representantes, por lo cual les suplimos en su lugar. El día de hoy nos apersonamos aquí para evitar eso de lo de la pandemia y el cupo se respetara. Eran 13 lugares, había cuatro vacantes, los cuales les comentamos que no iban a venir las otras representantes, las dos compañeras, por lo cual nos permitían acceder. Se le habló a la fiscal Yolanda Ramírez y de manera telefónica dijo que ya le habíamos cambiado la jugada, lo cual representa una falta de respeto para la familia. Nosotros no venimos aquí a jugar, venimos a hacer escuchadas. Venimos porque nos convocaron, hicimos un gasto. Mi compañera viene de San Luis de la Paz, no es aquí a la vuelta, viene de muy lejos. Se levantó muy temprano para poder venir, dejó de ir a trabajar. Yo en lo personal de igual manera.